Con un ataque a falta de 2 kilómetros para la meta, Diego Benavides de Sundararabá sorprendió a sus compañeros de fuga, Yesid Pira de la Alcaldía de La Vega, y se adjudicó a la quinta etapa de la Vuelta a la Juventud, que se corrió entre San Gil y Vélez a un intrasado de 129 kilómetros. Los escasos ocho segundos de diferencia que separaron al putumallense Benavides de Pira reflejan lo arduo que resultó la jornada, al imponer en el punto de meta un registro de 3 horas 20 minutos y 39 segundos. En el grupo de aspirantes al título no se marcaron grandes diferencias. Didier Merchand de Colombia, tierra de atleta GW, fue tercero en beta, descontando nueve segundos a su compañero y líder Jesús David Peña, que a pesar de flaquear un poco sobre los metros finales, se mantiene al comando de la general. Rafael Pineda de Colnago C. Emetín ejecutó el primer ataque en el grupo de favoritos al título sobre la escalada final hacia Vélez. Con su imponente acción ofensiva, el escalador boyacense logró dejar el grupo disminuido a su menor expresión. Ataque que se vio precedió por Yesid Pira de la Alcaldía de La Vega y Diego Benavides de Sundararabuat, que partieron en busca de la etapa. La mejor actuación santandariana en rayo de ascendencia la obtuvo el betuliano Germán Darío Gómez, al ubicarse quinto a 15 segundos del vencedor de la jornada. Otro hormiguero que le fue bien en la fracción fue al sanileño Steven Bayona Barragán del Eugatín Colombia, ya que arribó a Vélez a 49 segundos de Diego Benavides. El curiteño Daniel Góteri del equipo Costrucea llegó en el puesto 36 a 3 minutos 40 segundos, y 7 segundos después apareció el sanileño Emanuel Avelino Cáceres, que corre con la escuadra de la Liga de Santander. Jesús David Peña de Colombia Tierra de Atleta GW sigue líder de la clasificación general, aventajando por 43 y 55 segundos respectivamente a sus compañeros Didier Merchani y Jason Casallas. Estrenando categoría Steven Bayona marcha en la posición 16, perdiendo 6 minutos y 59 segundos con el cundio Navarques Peña. Este sábado la sexta y penúltima etapa partirá de Barbosa y recorrerá 92 kilómetros de distancia. Por nada que los 30 kilómetros iniciales presenten escalada hacia Saboyá, donde a su paso los corredores afrontarán un terreno de columbios, antes del descenso hacia Tres Esquinas y un tránsito de alta velocidad hacia la línea de meta en Villa de Leyva.